un saludo alumnos de tecno trenes vamos a hacer otro vídeo ahora continuando con la escena anterior y en este caso vamos a agregar una cámara que se mueve de otra manera en el vídeo pasado usábamos esta cámara que se movía simplemente hacia adelante pero en T-MAX hay otros tipos de cámara aparte vamos a usar un poco lo que son las herramientas para crear texto así que vamos a hacer un texto vamos a ponerlo justo vamos aquí a create shapes y acá dice texto y lo ponemos aquí este texto de aquí de T-MAX hay que entender una cosa no se ve si renderemos necesita volumen entonces lo que vamos a hacer es ponerle un modificador en este caso se llama pebble lo vamos aquí y aquí está pebble y vamos a hacer lo siguiente vamos a poner por comodidad voy a hacer esto para acá y vamos a maximizarlo para ver el detalle de esto queremos que sean unas letras gruesas así que veamos cómo funciona esto primero que no voy a poner una textura sea un poco más ilustrativa ok aquí es lo que quiero que nivel 1 dice aquí voy a subirle el grosor y voy a buscar un tipo de letra que se llama redondeado hay una que se llama area rounded espero tenerla aquí aquí está area rounded esta me gusta mucho porque no se batalla para poner ciertos efectos entonces vamos a cambiar de max text vamos a ponerle 3d studio max a mi me gusta ponerlo junto pero el fabricante lo pone ok y vamos a y vamos a situarlo justo atrás de todo esto vamos a escalarlo aquí dice size va a ser algo bastante grande o también podría ser otra cosa así como que está vamos a hacer una cosa como esto ya lo animamos vamos a reemplazar todo esto por nuestras letras de trinex así va a tener más así este esto y le voy a bajar aquí no era en size size así para que me quede en el primer escalón así y creo que y le vamos a poner un color un poco más vamos a ver que tal que se ve un azul aquí viene otro punto y ya lo habíamos platicado no es recomendable que los bordes tengan estos ángulos de 90 grados entonces lo que vamos a hacer es bajarle aquí en el bebel el primer nivel y vamos a ponerle otro nivel más para tener ese redondeo aquí nivel 2 le ponemos ok y le bajamos el outline así justo así este pequeño detalle le ayuda mucho en su comportamiento en su comportamiento inclusive puedo poner otro nivel más y bajarle la ordenación así por ejemplo cubeta es también me puede ayudar si yo le pongo más segmentos así aunque aquí en este caso creo que no vamos a dejarlo así muy bien ahora vamos a ponerle a la textura de esto un poco de brillo así que le ayude precisamente a eso y vamos a cambiar la cámara ahora en lugar de la cámara que teníamos antes que era una cámara que se movía de acá vamos a usar otra cámara como la vista top y le voy a poner una cámara en el primer canal un clic donde quiero que inicie donde va a estar la cámara y el target en este caso no las letras entonces el target es este cuadrito que está aquí hay veces que se esconde un poco y voy a ponerla así voy a agarrar mi cámara así y otra vez voy a poner esta vista de cámara la letra C y ahí está esto es lo que de mi cámara ahora viene la parte divertida que es animarlo ¿no? entonces voy a alejarme tengo 300 frames son 10 segundos más o menos para un frame rate de 30 octogramos por segundo entonces aquí voy a hacer una animación un poco más movida por decirlo así voy a hacer un acercamiento a los primeros 2-3 segundos así y luego aquí voy a viajarme un poco voy a hacer lo que gire así y le de toda la vuelta que lo haga más rápido en este caso que vaya así y al mismo tiempo que se levante un poco así este es el mismo tipo de cámara que usaron en el intro de de la 20th Century Fox de la 20th Century Fox ya se va varios varios años yo creo que de los 90's pues tenemos algo así en el vídeo pasado habíamos animado un poco las luces que podemos hacer con mis letras las dejo así vamos a ver si podemos utilizar alguno de los tal vez un poquito de temblor podemos hacerlo con varios modificadores podemos provear un poquito el twist vamos a ver si no me faltan vértices vamos a probar no debe ser en ese ángulo entonces si le pongo un twist ah cuidado con esto moví el lado de mi cámara y eso afecta entonces si lo vamos a mover tiene que ser acá entonces vamos a hacer esto vamos a regresarnos a cero activo otra vez el auto key y voy a hacer un leve twist aquí no tanto vamos a hacerlo así aquí me regreso otra vez twist para el otro lado y puedo ahora clonar estos keyframes para que ahorrarme tiempo y que queden los mismos parámetros estoy haciéndolo con la tecla shift entonces ahora tenemos esto pero para que tenga todavía más chiste esto vamos a ser todavía más agresivos y bien lo que vamos a hacer vamos a hacer que la luz que tiene las sombras esta vaya pegada a la cámara esta esta luz tiene un rango ok tiene un rango de pertinencia hasta donde llega entonces lo que voy a hacer es que la voy a hacer hija de la cámara como le hago muy fácil me voy aquí a las cadenas links selecciono el hijo y busco el padre en este caso a mi cámara ahí está entonces ahora sí no es necesario ni auto aquí ni nada aquí esto solo lo va a hacer ahora sí la luz va siguiendo mi cámara ahora que estoy viendo yo aquí como se ve la luz no alcanza aquí está el problema que la cámara se aleja que la cámara se aleja y el la no llega a los entonces vamos a ampliarle esos parámetros si más o menos las tres a un rango no se alcanza a ver mucho aquí de hecho ahí cambiaron los colores antes este era amarillo y ahí tenemos ya algo se debe ver algo así viene con toda la luz se mueve así da la vuelta se supone que esta luz tiene sombra vamos a ver un F9 aquí nada más para ok vamos a ver también si estas luces de acá no deben de tener sombra son acompañamiento no más ok aquí me debería dejar una sombra ok y algo aquí estoy viendo que no está muy bien ligada ok perfecto fácil de arreglar está ligada aquí tenemos que pegarla bien ah está el problema tal vez el auto kill hizo un poco de daño además le voy a desligar y voy a volverlo a ligar aquí y el padre es la cámara ahí está yo lo que quiero es que estas sombras se dibuje atrás entonces ahí va exacto tiene algunas partes un poco demasiado quemadas así que voy a bajar un poco a la luz en el multiplicador de hecho no está muy grande el multiplicador tal vez las luces de acá están un poco voy a bajar un poco a esta ok bueno así como salgo entonces vamos ahora nos vamos a rendering render setup y elegimos nuestro rango 0 a 300 ok 320 x 240 porque quiero que no me pasara menos 15 minutos y aquí le vamos a poner target porque se trata de una target cámara la voy a guardar pongo aquí pongo aquí eligiendo esta vista y le damos render y ahí empieza entonces se fijan ahí no está iluminada la cámara viene con con perdón la luz viene con mi cámara ahí empieza a iluminarla algo bastante práctico como si tuviera una lámpara en la bueno ahí debe de empezar ok se refleja un poco de sombra y empieza ahí a girar lógicamente ocuparemos más tiempo para estudiar bien la sombra cómo se mete y ahí podemos ver cómo se exaguea un poco el el lobo en estos casos también es bueno usar otro tipo de luz que se llama spotlight aquí la intención es cubrir el tema más que nada de una target cámara y cómo poner textos aquí en 3dmax entonces ahí vemos cómo se mueve no le falta mucho no se olviden que este 3dmax el 2020 lo pueden conseguir gratis con una licencia de estudiante por 3 años entonces creo que 3dmax y todos los herramientas de modelado con la competencia de ahora como blender cinema este se han hecho más abiertos a los estudiantes blender va muy fuerte la verdad pero 3dmax está muy posicionado en el mundo de los más que nada de los videojuegos entonces ahí está vamos a ver cómo se ve voy aquí files y reproducir ahí se ve gira se mueve ok un poquito ahí de muy bien por el momento es todo y nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver